Hannah Jaff, una filántropa mexicana que se hizo famosa por participar en el reality show Made in Mexico, anunció su compromiso con Henry Rupert Curson, miembro de la familia real británica. En redes sociales se pintó un audio de Carla Gisela Flores Pineda, madre de Angie Flores, quien ganó el segundo lugar de la academia, en el que denuncia todo por lo que le hicieron pasar a su hija dentro del reality, pero fue la misma ex-concursante quien salió a desmentir las declaraciones de su madre y dijo que se encuentra muy bien de salud. Tras más de un año de haber renunciado a Venga la Alegría, Tania Rincón volverá a la televisión. La sorpresa es que será en el programa Guerreros, producción de Televisa que hasta hace unos días se había dicho que conduciría Cintia Urias. A cinco meses de la dolorosa partida de su hija, Rocío Sánchez Azuara dio una entrevista a Mara Patricia Castañeda, en donde no pudo evitar contener las lágrimas al revelar la conversación que tuvo con su niña antes de que ella muriera. Estas fueron las irresistibles de Tevenotas. ¡Gracias!